Escribir, escribir, dejar que los pensamientos y las sensaciones flotan. Escribir en un papel, en el computador, en el teléfono, con buena o mala redacción. Es dejar que nuestras emociones salgan del cuerpo a través de la escritura. De esa manera, soltamos. Es una buena manera de desahogarnos. Vamos a escribir lo que quieran, lo que se les ve en la cabeza.